Brocelianda, el bosque prohibido de los misterios oscuros. El lugar más esotérico de Europa, donde han ocurrido una gran cantidad de fenómenos paranormales y donde las sectas florecen como ninguna otra parte, es sin duda el misterioso y enigmático bosque de Brocelianda, ubicado en la región de Bretaña, al noroeste de Francia. La historia de Brocelianda se remonta a tiempos ancestrales, donde se cree que fue el hogar de los legendarios caballeros del rey Arturo y el lugar donde se desarrollaron muchas de las historias del ciclo artúrico. Sin embargo, este bosque guarda secretos más oscuros y antiguos de lo que la historia convencional cuenta. Desde hace siglos, Brocelianda ha sido escenario de una gran cantidad de avistamientos de criaturas míticas, luces misteriosas, desapariciones inexplicables y fenómenos sobrenaturales. Los testimonios de aquellos que se aventuraron en sus profundidades hablan de encuentros con hadas, duendes y espíritus errantes que parecen surgir de la bruma espesa que envuelve el bosque. Además de los fenómenos paranormales, Brocelianda ha sido reconocido como un imán para sectas y grupos esotéricos de todo el continente. Sus espesos bosques y su aura mística parecen ofrecer el escenario perfecto para rituales secretos y prácticas ocultas. Entre las sectas más conocidas que han encontrado su hogar en Brocelianda se encuentra la Orden de la Luna Negra, un grupo misterioso dedicado a la adoración de antiguas deidades y a la búsqueda del conocimiento esotérico. En cuanto a los hechos ocurridos en Brocelianda, la lista es extensa y llena de misterio. Se han documentado numerosos casos de personas que han desaparecido en el bosque sin dejar rastro, convirtiéndose en leyendas vivientes. También se habla de portales dimensionales ocultos entre los árboles, que llevan a lugares desconocidos y peligrosos. Testigos aseguran haber presenciado extraños rituales nocturnos, en los que las sectas se sumergen en prácticas arcanas y contactan con entidades sobrenaturales. Uno de los sucesos más inquietantes ocurrió en una noche de luna llena, cuando un grupo de exploradores se adentró en lo más profundo del bosque. Durante su travesía, fueron testigos de cómo los árboles cobraban vida y se movían a su alrededor, como si estuvieran guiándolos hacia un destino desconocido. Al llegar a un claro misterioso, presenciaron un ritual inquietante en el que los miembros de una secta vestidos con túnicas negras realizaban invocaciones en un idioma desconocido. A medida que la noche avanzaba, los exploradores sintieron una presencia oscura y amenazante acechándolos. Escucharon susurros y risas fantasmales que parecían venir de todas partes a la vez. Aterrorizados, lograron escapar del bosque antes de que la entidad maligna se manifestara por completo. Brocelianda, con su historia antigua, su densidad forestal y su reputación de ser un lugar donde convergen lo sobrenatural y lo esotérico, sigue atrayendo a valientes investigadores y curiosos que buscan desentrañar sus misterios. Pero el bosque de Brocelianda no es sólo un lugar de fenómenos extraños y sectas ocultas. También está imbuido de una belleza indescriptible y una energía especial que ha inspirado a artistas, escritores y poetas a lo largo de los siglos. Sus paisajes exuberantes y sus antiguos árboles envueltos en enredaderas parecen transportarte a un mundo mágico, donde lo desconocido se entrelaza con la realidad. Incluso los relatos más fantásticos sobre Brocelianda tienen un fundamento de verdad en las leyendas y mitos que han pervivido a lo largo de los siglos. Desde la mítica fuente de Barenton, donde se dice que el caballero Lancelot bebió de sus aguas curativas, hasta el valle sin retorno, donde las damas del lago retienen a los amantes desafortunados, cada rincón de este bosque parece estar impregnado de una energía ancestral. Sin embargo, aquellos que deciden aventurarse en Brocelianda deben hacerlo con precaución, ya que el bosque no es benevolente con los desprevenidos. La oscuridad y la niebla pueden desorientar incluso a los más experimentados, y muchos han perdido el camino en su interior, quedando atrapados en un laberinto de árboles retorcidos y senderos que parecen cambiar de lugar. Si eres lo suficientemente valiente como para adentrarte en el bosque de Brocelianda, te encontrarás inmerso en un lugar donde lo inexplicable se convierte en realidad y donde las leyes de la naturaleza parecen desvanecerse. Pero ten cuidado, porque una vez que hayas cruzado el umbral de este enigmático lugar, no podrás escapar fácilmente de su influencia mágica y siniestra. Brocelianda sigue siendo un misterio, un lugar donde las fronteras entre lo real y lo sobrenatural se difuminan, y donde los secretos ancestrales permanecen ocultos entre la maleza y la sombra de los árboles. ¿Estás dispuesto a adentrarte en este mundo de enigmas y peligros? Solo aquellos que se atreven a enfrentarse a lo desconocido descubrirán lo que se oculta en lo más profundo del bosque de Brocelianda.